Me permito hacer de su conocimiento que el pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla ha tenido a bien designado como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Puebla. En tal virtud, procedo a tomarle la protesta de ley. Protesta, sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial del Estado de Puebla, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y de esta entidad de la IVA, si no lo hace así, que el Estado y la nación se lo demanden. Muchas gracias, pueden ocupar sus lugares.